Muy bien, ahora sí, vamos a ver cómo resolver sistemas de ecuaciones utilizando determinantes. Pues vamos a suponer que tenemos este sistema de ecuaciones, las incógnitas son x y y, y estos otros de aquí son los coeficientes que acompañan a x y y también el término independiente. Entonces, vamos a despejar x y y de este sistema de ecuaciones. Hemos aprendido varias formas de hacerlo y hemos visto sistemas de ecuaciones literales, ¿verdad?, en los anteriores videos. Entonces, vamos a utilizar el que tal vez sería el método más sencillo que es reducción. Entonces, primero voy a despejar x, para ello voy a multiplicar esta ecuación por b2 y esta ecuación por b1. Así estos dos términos van a tener los mismos coeficientes y se van a poder simplificar. Entonces, vamos a operar. Aquí voy a tener a1, b2x, acá voy a tener b1, b2y, estoy escribiendo esta ecuación multiplicando todo término por b2 y aquí b2 por c1, siempre en orden alfabético. Ahora voy a multiplicar todo término por b1 y aquí voy a tener a2, b1x, más b1, b2y, igual a b1, c2. Muy bien, y ese es mi sistema de ecuaciones. Yo voy a restar ambas ecuaciones porque de esa forma voy a poder simplificar esos dos. Es el método de reducción y aquí me va a quedar a1, b2x, menos, porque estoy restando eso, ¿verdad? Menos a2b1x igual a b2c1 menos b1c2. Muy bien, saco factor común de x en estos dos. Esa es la forma, ¿verdad?, de despejar una variable cuando ésta se encuentre en varios términos. Y muy bien, me queda eso. El otro lado simplemente lo voy a copiar y voy a dividir toda mi ecuación entre esta expresión, de forma que aquí solo me queda la x y en este otro lado me va a quedar esto de acá. A1, b2, menos a2, b1. Muy bien, ya está despejado x. Ahora vamos a hacer lo mismo para y. Podríamos utilizar el método de sustitución, pero creo que lo haría un poquito complicado porque esto es bastante complejo, ¿no? Entonces vamos a volver a utilizar reducción, pero esta vez para eliminar la variable x y así poder despejar y. Entonces para eliminar la variable x lo que voy a hacer ahora es multiplicar esto por a2, esto por a1 y así estos coeficientes van a ser iguales y se van a poder simplificar. Entonces yo escribo aquí mis nuevas ecuaciones ya multiplicadas a1 por a2, ojo, este es por a2, ¿no ve? a1 a2x más a2b1y, siempre en orden alfabético y aquí a2c1. Muy bien, todo esto ahora cada término por a1, entonces va a ser aquí a1 a2x más a1b2y igual a a1c2. Muy bien, ya tengo ahí mi nuevo sistema de ecuaciones, nuevamente voy a restar, se van a ir estos dos y me va a quedar esto menos esto. Entonces aquí anoto a2b1y menos a1b2y igual a a2c1 menos a1c2. Muy bien, factorizo y, factor común a2b1 menos a1b2 y aquí simplemente copio. Muy bien, ahora divido todo entre esta expresión y voy a tener y igual a a2c1 menos a1c2 y todo eso entre a2b1 menos a1b2. Muy bien, yo ya tengo despejado x y y. Ahora, ¿para qué me sirve esto? Pues primera observación, a ver, veremos. El denominador en ambos casos es el mismo pero con signos contrarios, ¿verdad? Ahí el a2b1 está con negativo, aquí el a2b1 está con positivo. Interesante, y ahora vamos a ver los de arriba. Y pues arriba simplemente va a ser esto que tenemos acá. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer en esto? Pues esto quiero que, que a ver, que lo ordenemos bien. Vamos a convertir todo esto al mismo denominador, ¿sí? Es decir, para que sean exactamente igual estos dos. Por tanto, lo que yo voy a hacer es a este valor de y lo voy a multiplicar por menos 1 al numerador y por menos 1 al denominador. Si un término lo multiplico dos veces por menos 1, no cambia su valor, ¿verdad? Entonces yo voy a hacer eso. Entonces aquí ambos van a cambiar de signo. Va a ser a1c2 menos a2c1 y abajo también van a cambiar de signo. a1b2 menos a2b1. Muy bien, ahora sí. Ahora sí tienen ambos el mismo denominador y como ustedes tal vez se habrán dado cuenta, este denominador viene de un determinante. Viene del determinante, esperen un rato, lo vamos a mover esto para, para poder, para ordenarlo un poco. Entonces, y le vamos a cambiar el color. Ahora, esta expresión de acá no es otra cosa más que un determinante que aquí sea a1, luego eso se multiplica, dice, por b1, digo por b2, y se les resta, es decir, los dos términos de acá, a2 por b1, a2 por b1. Muy bien, si yo desarrollo este determinante, multiplico estos dos, aquí está, y les resto la multiplicación de estos dos, ahí está. Es lo que hicimos en el anterior video, ¿verdad? Ahora vamos a ver este otro, ¿de dónde viene? Este pareciera también venir de un determinante, donde yo voy a tener aquí la multiplicación de b2 y c1. Yo voy a escribir c1 acá, es indiferente si lo escribo acá o acá, porque al final me va a dar una, el mismo término. Entonces, aquí va a ser c1 y aquí b2. Entonces, como ustedes pueden ver, la multiplicación de estos dos me va a dar esto, solo que está escrito en orden alfabético, y les resto la multiplicación de estos dos, que serían b1 por c2. Yo voy a escribir aquí c2 y aquí voy a escribir b1. Muy bien, como ustedes pueden ver, estas dos expresiones, numerador y denominador, no son otra cosa que determinantes. Y, pues, ¿qué son esos determinantes? Vamos nosotros a nuestra ecuación original. El determinante del denominador, esto de acá, es un determinante formado por estos coeficientes con estos de acá, ¿verdad? Aquí están a1, a2, b1, b2. Entonces, yo con estos números de acá, puedo formar, perdón, con estos de acá, puedo formar este determinante. Y ahora, si yo, en lugar de los coeficientes que acompañan a las x, lo reemplazo por los coeficientes independientes, es decir, las c's, es decir, en lugar de las a's, yo le pongo ahora las c's, voy a tener este determinante de acá, ¿verdad? Simplemente es como si esto lo hubiera reemplazado. Entonces, esta expresión de acá arriba se puede escribir como un determinante donde los coeficientes de x, estos dos, son reemplazados por los términos independientes. Muy bien. Ahora vamos a ver del segundo, porque aquí va a ser donde encontremos la relación y, pues, así, ahí va a quedar un poco más claro. Vamos a ver el de abajo. Como pueden ver, lo de abajo es exactamente la misma expresión. Por lo tanto, esto se puede escribir también como el determinante de a1, a2, b1, b2. Es la misma expresión, ¿verdad? Entonces es el mismo determinante. Y ahora el de arriba, este de acá, pues veremos bien esto. Estos dos multiplicados, a1, c2, menos, o sea, lo que viene ahora acá, estos otros dos multiplicados, a2, c1. Y muy bien, ¿ahora qué relación podemos encontrar? Pues el denominador es exactamente lo mismo. Es un determinante formado con los coeficientes de x y y. Pero ahora el numerador va a ser un determinante donde se mantienen los coeficientes de x, pero en lugar de poner los coeficientes de y, estamos poniendo los términos independientes. Aquí está. En lugar de estos, estamos poniendo eso. Muy bien. Entonces aquí hemos encontrado una relación. Para hallar el valor de x directamente desde esta ecuación, yo voy a calcular un determinante abajo con los coeficientes de x y y, es decir, esto de acá, el denominador. Y después voy a calcular el numerador a través de un determinante con los coeficientes. Ojo, si yo quiero calcular ahora el valor de x, yo voy a reemplazar los coeficientes de x por los términos independientes. Y con eso voy a formar otro determinante que me va a dar el valor de esto. Y cuando yo quiera hallar y, pues el denominador es el mismo, pero si yo quiero hallar el numerador, simplemente voy a utilizar un determinante donde en lugar de poner los coeficientes de y, voy a reemplazarlos por los términos independientes. ¿Sí? Entonces esa es la pequeña regla. Y yo puedo ponerlo aquí esto si quiero como una fórmula. Puedo decir que x no es otra cosa más que este determinante c1, c2, b1, b2 sobre este otro determinante. A1, a2, b1, b2. Listo. Ese es el valor de x y y el valor de y va a ser el determinante formado por a1, a2, pero en lugar de los coeficientes de y, al igual que acá le pongo esta vez los independientes, c1, c2. Y el denominador es el mismo, a1, a2, b1, b2. Muy bien. Entonces yo puedo tenerlo esto como fórmula. Esta es una manera de sacar de forma directa los valores de x y y. Y pues lo vamos a probar. Vamos a hacer una pequeña prueba. Aquí tenemos unos cuantos ejemplos. Son varios ejemplos, la verdad lo vamos a hacer directamente en el siguiente video. Entonces lo que acá hemos visto es hemos demostrado, hemos deducido los valores de las incógnitas x y y en un sistema de ecuaciones de dos incógnitas, de dos ecuaciones con dos incógnitas en términos de los coeficientes los cuales forman determinantes. Entonces todo esto lo vamos a aplicar en estos ejemplos que los vamos a ver en el siguiente video.